El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 a 15. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos habla de la vida, de la vida plena. El Espíritu nos llevará a la verdad plena. En la medida en que nosotros oramos, aceptamos la presencia del Espíritu en nosotros, del Espíritu Santo, nos vamos acercando a la vida de Jesús, que siempre vivía en el Espíritu, que siempre vivía del Espíritu Santo. Pues nosotros hoy pedimos al Señor vivir entonces esa verdad, esa inmensa certeza. Tú vives, Señor, y gracias a ti iremos descubriendo la verdad plena. Iremos cada día dándonos cuenta de las bellezas que nos rodean y de todo lo que tú nos das. Por ejemplo, hoy, humanamente, te contaré una verdad que te puede llevar a una mayor cercanía a lo que estamos haciendo. ¿Y dónde estamos? Estamos en una bella hacienda llamada La Mezquita, que nos ofrece una familia generosísima y buena. Y estamos, tienen como un jardín botánico o como un recorrido botánico, llamémoslo así. Y, precisamente, vamos recorriendo y vamos encontrando bellezas sin igual. Al fondo, hermosura, en la mitad de hermosura, por todas partes, fluidez de vitalidad de la naturaleza, que dice, todo está vivo. Gracias a Dios, gracias a Dios, todo esto se ha otorgado para que nosotros podamos cada día tener mayor noción de belleza, de felicidad, y de sentir el amor divino, que nos va llenando de su plenitud. Así como nos vamos adentrando y nos vamos realmente regodeando y, al mismo tiempo, gozando de tanta belleza, de tanto esplendor. Así es el camino con el Señor. Él nos va adentrando día a día a través de su Evangelio. Como nosotros nos vamos adentrando día a día en esta espesura hermosa, Él nos va adentrando en su amor, en su palabra, en su gracia. Dejémonos conducir por Él, dejemos que Él nos siga llevando en la vida por momentos de gracia, de plenitud, de amor. Seguirlo a Él es llegar a la verdad plena. Gracias, Señor, por invitarnos a continuar, a sentir felizmente que cada día es para nosotros irnos inundando de plenitud, de fuerza y de gracia. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.